bienvenidos una vez más a mi canal componiendo con angie más para los que no me conocen mi nombre es angélica pero la mayoría me dice angie así es de que tú me puedes llamar como tú gustes el día de hoy les traigo las ofertas no anunciadas para la tienda de cbs que comienzan mayo 2 a mayo 8 recuerda que si no estás suscrito te invito a que te suscribas es completamente gratis y recuerda de activar la campanita para que así no te pierdas ninguno de mis vídeos y ahora sí vamos a comenzar con las ofertas no anunciadas para la primera oferta es para estos el geran solers el pantene y el herbal essence estarán participando en una oferta de compra 4 y te van estar regresando 5 dólares en extra box aquí tengan cuidado porque en el circular anuncian unos pantenes que estarán a 3 por 12 no creo que esos estén incluidos así es que cuidado con esta oferta es compra 4 y te regresan 5 en extra box siguiente oferta es para esta marca de oxymax productos para la cara dice que gastemos 20 dólares y nos estarán regresando 5 dólares en extra box siguiente oferta es para esta marca yes to aquí dice que gastemos 20 dólares y nos estarán regresando 10 dólares en extra box aquí la semana pasada a mí me dio un cupón buenísimo para estas mascarillas ahorita lo estuve buscando pero no me aparece así es de que revisen su aplicación de cbs para ver si es que tienen cupones personalizados personalizados de la máquina roja para esta marca de yes to siguiente oferta es para esta marca revolution aquí dice que gastemos 20 dólares en productos del cuidado de la piel y nos estarán regresando 5 dólares en extra box siguiente oferta aquí es para los cosméticos y yo aquí dice que gastemos 12 y nos estarán regresando 8 dólares en extra box aquí siempre les digo cuando sale este siguiente oferta que busquen esos cupón citos buenísimos que nos suelen poner en las tiendas de cbs como les he dicho lamentablemente en mi área no están pero espero y ustedes si puedan encontrar esos cupones que tienen para estos cosméticos yo ya que si los encuentran pues les quedarán a un super precio siguiente oferta es para estos productos de para el london aquí dice que gastemos 12 dólares y nos estarán regresando 4 dólares en extra box siguiente oferta es para los cosméticos de essence aquí dice que gastemos 10 dólares y nos estarán regresando 4 dólares en extra box creo que nos ha quedado muchísimo mejor en en ofertas anteriores pero pues no sé díganme usted qué tal les parece esta oferta de essence siguiente oferta es para estos productos del acné de clean clear son productos facial aquí dice que gastemos 15 dólares y nos estarán regresando 5 dólares en extra box recuerden que si tienen cupones personalizados de la máquina roja aquí ustedes los pueden utilizar aquí para la siguiente oferta es para los cosméticos pop beauty aquí dice que compremos 2 y nos estarán dando 3 dólares en extra box aquí para esta oferta es para la marca hacks aquí dice que gastemos 10 dólares ya sea en champú o acondicionador y nos estarán regresando 3 dólares en extra box aquí no aparece que esté el dry shampoo pero como ustedes pueden mirar aquí arriba si está calificando también para esta oferta por si es que a ustedes les interesa tratar esta oferta de aquí recuerden que si tienen cupones personalizados para champú de CVS ustedes aquí lo pueden utilizar aquí para esta siguiente oferta son para los bloqueadores de la marca l'oreal aquí dice que compremos 2 y nos estarán dando 5 dólares en extra box aquí para la siguiente oferta es para estos productos de chest de basic aquí dice que solamente selectos y son de papel ok productos de papel para esta marca aquí para este desinfectante está a compra uno y te regresan 7 dólares en extra box te quedaría como por 3.99 pero en veces suele dar la máquina roja cupones personalizados para esto así es de que revisen sus cupones si es que no tienen un cuponcito para este producto de aquí para esta siguiente oferta aquí nos dice que compremos un producto de wild willies espero y lo esté pronunciando bien y dice que nos estarán regresando 4 dólares en extra box si se preguntan para qué es es para la barba leíen las instrucciones y dice que ayuda como para la comezón de la barba y ayuda que el pelo de la barba esté un poquito más suave es perfecto para ahora el día de los padres aquí para este siguiente producto dice que compremos uno y nos estarán dando 2 dólares en extra box y es de la marca bio true aquí para esta siguiente oferta es para el babo aquí esta oferta es vigente porque digo vigente porque en esta semana del 425 estuvo en especial pero aquí la cosa es de que tenemos que esperar hasta el día de mañana para saber si también van a estar a compra uno y el siguiente te queda completamente gratis y si también van a estar participando las paper towels yo aquí lo puse y como ustedes pueden mirar aquí me dice que efectivamente pero pues para verificar completamente va a ser hasta el día de mañana mañana cuando está haciendo mis compras lo primero que voy a revisar va a ser el babo y se los voy a dejar en la comunidad si es que está a compra uno y el segundo te queda completamente gratis cuando compras dos te dan 3 dólares en extra box aquí para esta siguiente oferta nos pide comprar un oral be click o un tratamiento para blanquear los dientes y dice que si compramos uno nos estarán regresando 8 dólares en extra box el cepillo es el que se me hace un poquito más económico 19.99 revisen sus cupones personalizados chicas para ver si es que tienen para este producto aquí para esta siguiente oferta pasta de almond hammer aquí dice que compremos una y nos estarán dando un dólar en extra box una vez que yo le di click para mirar esta oferta ahí me aparece esa pasta entrenadora para bebés que se es la marca oragel y al igual también dice que compremos una y nos estarán dando un dólar en extra box así que aquí les toca a ustedes si les interesa esta oferta escoger cuál de las dos les interesa más aquí para esta siguiente oferta dice que compremos un producto o más bien una herramienta para rasurar selectas y dice que nos estarán regresando 5 dólares en extra box esta fue la más económica que yo estuve encontrando aquí para la siguiente oferta es para esta marca avon dice que compremos 20 o gastemos 20 y nos estarán regresando 5 dólares en extra box aquí me pregunto me sigo preguntando cada vez que la veo si será la misma marca de avon la de méxico quien se recuerda de esa marca siguiente oferta es para estos champús que me encantaron el ogx aquí dice que compremos dos y nos estarán regresando 4 dólares en extra box pero hasta el día de mañana les confirmaré si el ogx estará a compra uno y el segundo al 50 por ciento de descuento se los dejo también en comunidad siguiente oferta es para esta marca rubitucin es una medicina para la tos dice que compremos uno y nos estarán regresando 3 dólares en extra box aquí yo le di clip a la oferta y también me apareció este de 8.99 aquí para esta siguiente oferta son para estos boost control de glucosa aquí dice que compremos dos y nos estarán dando 3 dólares en extra box y califican solamente los de 6 botellitas y bueno mis corazones hemos llegado al final de este vídeo espero y este vídeo haya sido de tu agrado déjame saber cuál es tu oferta favorita no anunciada y recuerda que si este vídeo te gustó te invito a que me regales ese dedito arriba como sabes eso a mí me ayuda bastante y ahora sí mis corazones yo me paso a retirar que tengan un excelente sábado nos vemos en un próximo vídeo bye bye